Vaya con mucho Ya regresa nuevamente el 26, ya regresa nuevamente el 26 Un día bonito que me llena de entusiasmo Ese fue el día, ese fue el día, ese fue el día que en este mundo me mataron Y desde entonces entre placer y penas, vivo luchando, vivo luchando Lucho por cosas que deseo tenerlas, pero es en vano, pero es en vano Tan solo espera el 26 de mayo, lo único seguro que tengo en el año Ya regresa nuevamente el 26, ya regresa nuevamente el 26 Un día bonito que me llena de entusiasmo Ese fue el día, ese fue el día, ese fue el día que en este mundo me mataron Y desde entonces entre placer y penas, vivo luchando, vivo luchando Lucho por cosas que deseo tenerlas, pero es en vano, pero es en vano Tan solo espera el 26 de mayo, lo único seguro que tengo en el año Ya regresa nuevamente el 26, ya regresa nuevamente el 26 Un día bonito que me llena de entusiasmo Y desde entonces entre placer y penas, vivo luchando, vivo luchando Lucho por cosas que deseo tenerlas, pero es en vano, pero es en vano Tan solo espera el 26 de mayo, lo único seguro que tengo en el año Ya regresa nuevamente el 26, ya regresa nuevamente el 26 Un día bonito que me llena de entusiasmo Ese fue el día, ese fue el día, ese fue el día que en este mundo me mataron Y desde entonces entre placer y penas, vivo luchando, vivo luchando Lucho por cosas que deseo tenerlas, pero es en vano, pero es en vano Tan solo espera el 26 de mayo, lo único seguro que tengo en el año Te las debo ahí, vaya